Te voy a contar un secreto, eso no es carne, es vegano, ¿lo puedes creer? Yo nunca había probado nada así, que sepa, wow, pura carne Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs, Coreano Vlogs Y miren estamos empezando el día acá con Shano, aquí está también Sol del canal Somod Onis Aquí está Cheche, nuestro amigo camarógrafo, editor, ahí está, bueno ese es otro chico por ahí No, está Kervo también, hola Kostan, estamos en uno de los restaurantes favoritos de Shano, es vegano y hoy día vamos a comer todo vegano Si, hay como una carne que es vegana y hasta sangra y dicen que es este sabor así súper igual a la carne normal Me da mucha mucha curiosidad, entonces quería hacer un video de estar todo el día vegano Entonces hemos venido a este restaurante que con Shano también vine ayer y me gusta mucho Si, me gusta mucho, ¿no? Si, por ejemplo este rol de Calen, de Calena, Calena, Canela Canela, Canela, Calena Me trabé, me trabé Oigan, esto está bien rico, está esponjoso Usualmente si no lleva leche, ni huevo, ni cosas de grasa, no sabe igual pero está muy rico Si Pues bueno, lo voy a probar, eh Yo me estaba esperando hasta empezar a grabar para comer y la verdad el olor me daba mucha hambre Está muy, muy, muy rico, con un cafecito esto va muy bien Pero ahorita hemos pedido todo un desayuno completo para todos, de hecho Shano lo pidió, Shano lo escogió todo, así que... Si, yo elegí todo Y todos son platillos que puedes encontrar en un restaurante normal, ahorita van a ver, miren Miren, ya acaba de salir la comida y se ve la verdad riquísimo, ¿qué opinan ustedes? ¿se ve rico, no? Se ve súper Se ve muy, muy bien Esto es un pan francés, esto se llama ahuevo... Ahuevo chipocludos, los ahuevos chipocludos están hechos a base de tofu Ok, pues bueno, o sea, se ve como si fuera huevo, ¿no? Como si huevo revuelto Estos son chilaquiles y este queso es vegano, ¿verdad? Es queso vegano, está hecho a base de almendra Me encanta que cada vez está hecho a base de algo, pero diferente Pues bueno, vamos a comer, muchas gracias, amigo Muchas gracias Un día relajado acá, desayunando con los amigos Pues vegano, no sé qué tal vaya a estar Yo no he probado ninguno de estos, excepto por este Entonces creo que solo estáis hablando Cállate Cris, cállate, déjame comer No puedo aguantar ¿Qué quieres comer primero? ¿Qué quieres probar primero? A huevo ¿Huevo? A huevo Vamos a ver Es de tofu No va a saber a huevo, huevo, pero... Sí, o sea, casi nunca sabe igual, pero sí, parece rico Se le sabe rico Solo hay tres totopotos Aquí no más, diga Aquí hay más Aprovecho, si están comiendo A ver Oh, qué crujientes son esos totopos ¿Rico? ¿Qué rico? ¡Wow! ¡Muy rico! ¿Sí sabe a huevo? Sabe a tofu ¿Sabe a tofu? Ah, ¿te gusta el tofu? Oh, wow, qué raro Sí sabe como a huevo, tiene la consistencia Miren qué rico se ve La verdad, la comida vegana Para mí es como un día de descanso De destapar mis arterias de toda la grasa Como siempre Sí, 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 sí Amor, ¿tú qué le dirías a las personas? O sea, cuando prueben comida vegana ¿Cómo qué tipo de comida deberían de empezar a probar? Pues siento que, por ejemplo, cosas como el queso Es un poco difícil de replicar Entonces, más que nada, no tener la idea de que vas a ver igual Como que tener la idea de probar cosas nuevas y sabores nuevos Por ejemplo, a mí las hamburguesas antes con carne no me gustaban Y las hamburguesas veganas son de mis comidas favoritas Entonces, como que es diferente Pero luego hay cosas que te sorprenden mucho Que saben muy parecidas Es increíble cómo pueden hacer un queso Pero de verduras o de nueces Así es increíble Hay mucha gente que pregunta Es que por qué a los veganos les gusta comer cosas Que son como las cosas que comen los carnívoros ¿Sabes por qué los veganos quieren comer hamburguesas, pizza? Huevos Y la realidad es que los veganos se hacen veganos Porque no quieren que haya corrededad hacia los animales Pero les gusta el sabor de la comida Entonces, para eso se hacen este tipo de productos Para que la gente que dejó la carne por los animales Aún así pueda... Para sufrir menos Sí ¿Cómo? Para sufrir menos O sea, yo sufro porque no puedo comer bistec O sea, eso es un bistec de garbanzos Para que no sufran los animales Y también para que no sufraste los animales Pero como para darle opciones a los carnívoros Para que se puedan pegarlos Ajá Ajá, exacto Para involucrar más a todos Y que todo el mundo... Si se está volviendo Yo pensando en los animales sufriendo Y él pensando en cómo sufre él por no poder... No, yo digo los veganos porque tú dices Que es difícil para ellos no poder comer Sí, para algunos Y que les gustaba el sabor de la carne A veces es difícil Ven que somos muy diferentes Pero nos llevamos bien Nos llevamos bien No está bien Uh, miren, ya hemos terminado de comer Oigan, por si quieren venir al lugar Se llama Forever Vegano Como para siempre vegano ¿Qué te pareció la comida? Oigan... Los míos ya se ponen oscuros en el sol Wow, ¿y estos de quiénes son? De sol Está muy rico, ¿eh? Sí Volvería Sí está bueno, sí está bueno Kenro, ¿qué te está pareciendo la vida en México? Ya que ya llevas acá, ¿qué? ¿Un mes? Sí, ya voy... Ya como un mes Un mes, más o menos O sea, de la última vez que vine Porque en total ya van como cinco meses tal vez Sí Y pues ya me estoy adaptando Ahorita estoy un poco estresado Porque, o sea, ustedes saben que ya me mudé Me fui a otro departamento Pero ese departamento lo voy a cambiar Y ya estoy estresado buscando DEPAS por todos lados Está buscando DEPAS Por si acaso ustedes tienen ayuda Que eso no me ayuda Yo te he estado ayudando Si ustedes tienen un DEPA que quieren rentarle a Kenro Mándenle un... Sí, mándenme D Un correo Un DM, algo así ¡Mira! Me asusté, me asusté Ya está como si estuvieran disparados Sí, ¿eh? ¿Qué tal? Mi exageración un poco Vamos a ir por unos postres ahora Porque ya Cheche también le está dando mal del puerco Igual a mí Acá andamos, acá andamos Oigan, ¿saben qué? Los puercos Estos cerditos Somos los puercos, ¿no? Vamos a también tener ya pronto una pijamada en la casa también Vamos a estar todos Va a estar aquí los cinco Más Flor Y también otras personas Entonces va a estar muy bueno Solo para adelantarles eso Y pues ya, vamos a ir por unos postres veganos Vamos a ver qué tal Oigan, miren, estamos en una pastelería vegana Mira lo que acaba de hacer Sol ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Estaba bonito ahorita ¿Qué le pasó? Rompí mi... No fin Sí, yo iba a hacer como hamburguesa Pero ya se rompió Sí, es que me cortó la parte de abajo y se los puso arriba como una hamburguesa Quizás ustedes tengan la duda Ustedes saben que el pan casi siempre lleva leche o algo así ¿Cómo le hacen acá? Ya que Shannon está estudiando nutrición Es buen estudiante Se saca mejor promedio de su generación Vamos a preguntarle ¿Cómo le hacen para que se mantenga así? Pues depende, hay lugares donde usan como ingredientes más naturales, más sanos Hay otros donde se usan sustitutos como que un poquito más elaborados, más producidos ¿Margarina? Como margarina También hay mantequilla vegana, pero es como mucho más procesada Pero muchas veces, por ejemplo, para sustituir el huevo, yo uso linaza hidratada, chía hidratada También hay bebidas de soya, de almendra Pero, por ejemplo, muchos productos como el pan de caja es vegano ¿Sí? Sí, lo que se encuentran es súper Porque el huevo y la leche es cara, entonces prefieren ellos tal vez no usar tanto Sí, exacto Por ejemplo, el bolillo, que se come mucho en México, es vegano La tortilla, o sea, muchos productos realmente en la dieta mexicana son veganos Las papas, a veces me sorprende que come Shannon, también algunas son demás veganas Oye, Kenro, quería preguntarte Porque yo lo estoy sufriendo ahora ¿Qué tal si algún día tú tienes una novia y te dice que es vegana, no? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo vas a comer? Pues, ¿de qué lado me pongo? ¿El lado de Cristian o el lado de Shabell? O sea, no, hay que aprender a vivir, ¿no? Con eso, yo creo que... Vivir y dejar vivir Vivir y dejar vivir ¿Lo que hacen ustedes? Irían, a veces la llevas a comer vegano y así Sí Pues bueno, mi día vegana acá, creo que está yendo bien Cada vez que como comida vegana en dos horas, me empieza a temblar la mano porque me falta la grasa Claro que sí, me da hambre muy rápido Estamos acá ya saliendo y me saludaron Pero dicen que no son veganos, pero ¿por qué decidiste venir a este? Pues es que, bueno, yo los vi en internet, bueno en Instagram Pues dije, ah, se ve muy rico Y como vi que eran veganos, dije, ah, vamos a probar Sí, ¿ya la has probado o aún no? No, apenas Apenas vamos llegando Wow, que ustedes saben que yo soy súper carnívoro, pero la verdad está rico, ¿eh? Sí, entonces también así, mucho de carne, pero nunca está de más probar algo nuevo Sí, exactamente, pues bueno, que la pasen muy bien Igualmente, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, hasta luego Miren, estamos ya en una tienda 100% vegana Y la verdad tiene muchísimos productos Acabamos de comprar muchos por allá, pero ahorita les muestro Pero miren, amor, qué padre Es que la verdad yo no estoy acostumbrada a consumir así Tanto como... Como preparado o no sé Ajá, como imitación de... Yo siempre me preparo mis alimentos, pero está muy padre conocer las opciones que hay, ¿no? Como si fuera carne molida, sí Ajá, miren, o sea, miren, la presentación se ve igual, ¿eh? Aunque pues tal vez la textura sea diferente, la verdad no sé Pero, por ejemplo, nosotros nos compramos unas alitas Nos compramos... Salchichas Salchichas, sí, sí, sí Oigan, y miren cómo se ve, qué rico O sea, está padrísimo Ustedes saben, no soy muy promotor del veganismo Pero... Muchas cosas sí están muy ricas, pues vale la pena probarlas Entonces, les voy a mostrar lo que nos vamos a llevar Miren, este es el Pad Thai Ustedes conocen, es comida Thailandesa Y acá tienen... Jamón ahumado Ajá, yo digo que de por sí el jamón no lleva tanta carne Yo creo que no Pero le quitan esto y ya está como vegano Y miren, hoy alitas Esto me causa mucha curiosidad Sí Porque yo soy fanático, fanático de las alitas Pero vamos a ver qué tal sabe eso Y yo creo que también esto puede saber muy, muy similar Sí Por la cantidad de carne Y este es yogurt Y pues bueno, nos van a traer también después a la casa Porque no lo tienen ahora La carne para hamburguesas Que hasta casi sangra Entonces vamos a ver qué tal eso Mientras tanto vamos a comprar todo esto Yo la verdad estoy muy feliz Y pues bueno, nos vemos en la casa Estamos acá en Mr. Tofu En el Estado de México Hemos llegado a la casa Nos tomamos una siesta Porque la verdad Teníamos mucho sueño Pero bueno, nos acabamos de despertar Y la verdad Me estaba temblando las manos No es cierto Claro que sí Cada vez que como comida vegana Me da muchísima hambre Muy, muy rápido Pero bueno, el punto es Que ya está lista la comida Huele riquísimo Les voy a explicar lo que tenemos Esto es un hot dog Todo, todo lo que están viendo acá Es 100% vegano Hasta el pan, todo Y este es el pan normal Que encuentran en el super Pues bueno, miren, miren Les explico Tenemos La comida tailandesa Esto se supone que son alitas Aunque la verdad Se ven como salchichas cortadas Pero tienen la salsita de la alita Esto se supone que es como Unos chicken tenders Nuggets Como de pollo Vamos a probar las alitas primero Vamos a ver qué tal Brochito Wow Es muy raro para mí Comer algo igual a Shannon O sea, bueno Estoy muy confundido ¿Por qué? Sabe a alita, ¿no? Pero la textura no Sabe a alita Pero huele un poquito como a garbanzo O algo así No está mal La verdad no, no está nada, nada mal Prefiero esto a unas alitas Bien crujientes, grasosas No, no creo Pero igual está muy, muy rico Ahora vamos a probar el pad thai No sé si ustedes hayan probado comida tailandesa La verdad es muy rica Pero muy picante siempre ¿Qué tal? Está rico Obviamente toda esta comida es este No está empaquetada Entonces no es lo mismo que si es un restaurante Pero está bastante bien, ¿no? Ay, me gustó esto Me gustó esto bastante Vamos a probar el hot dog Saludito De todo, creo que la salchicha es lo que más sabe a salchicha Sabe a salchicha normal Normal, normal, normal Solo que sabe como si tuviera menos grasa Y le faltó como que mayonesa Pero es que no encontramos mayonesa vegana Sí hay, pero no encontramos Está muy rico Está muy, muy rico Oigan, wow No me voy a volver vegano Pero esto lo hace más fácil, oye Lo que sí es que yo les quería comentar que Ese tipo de comida es para ocasiones especiales En un día a día yo como más sano Pero eso está bien para tener otro tipo de opciones Para tener una dieta más balanceada, ¿no? Es como las personas como yo que no comemos pizza todos los días Pero igual pues algunos días nos damos el antojo Oh, estos nuggets, ¿saben qué? Tienen la misma textura Miren cómo se ve por dentro Ahí le voy a quitar el katsu Hmm, como si tuviera la misma textura Creo que sí sabe a nuggets Bueno, no sé, ya no me acuerdo Igualito Cheche, prueba el nuggets Ole katsu Y prueba el nuggets Oye, te va a sorprender muchísimo ¿Qué tal? Sabe súper igualito Sabe igualito Parece nuggets de pollo Wow, oigan Yo hasta ahora nunca había probado comida vegana Que supiera igualito Y este nugget sí sabe igualito, igualito, eh Wow Los nuggets deben de llevar muy poco pollo Entonces los que consumen Yo creo que sí, eh Como que los nuggets no son así tanta carne Pues bueno, vamos a terminar de comer esto La verdad está muy, muy, muy rico Buen provecho Oigan, pues bueno Acabamos de regresar del Jim Shannon Ay, yo acabo así Shannon y yo Perdón, es que me emocioné Porque acabo de abrir esto Y no Huele esto, amor Huelelo Y huele a carne Huele a carne Cheche, huele a esto ¿Lo vuelves? Sí No puedo creer que esto es 100% hecho con plantas Oh wow, vamos a ver Y tiene 20 gramos de proteína, ¿no? Fue lo que leímos 20 gramos de proteína en esto Súper bueno para hacer ejercicio Wow, no lo puedo creer, oigan No sé si me guste a mí Es que llevo 4 años sin comer carne así Nada, nada Ni te gusta el sabor, ¿verdad? No sé si me acuerdo a qué sabe No creo en la verdad Me quemé Me quemé Perdón No No Oigan, pues bueno, miren, ya está lista la hamburguesa Y miren quién está aquí, el hermano de Shannon Aquí está, ahí está su cama Él se va a quedar en la casa el día de hoy Pues bueno, aquí está ¿Quieres darle una mordida? Para probarlo a ver cómo nos quedó ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Sí está cocida? ¿Está cocida la carne? Sí Pues bueno, yo le voy a dar una mordida a ver a qué sabe Wow Tienes casi buena Wow Cheche, pruébalo Está increíble, increíble, increíble Saboréalo, Cheche Wow A ver, a ver la carne Sí, o sea, wow Miren cómo está Está buenísima Te voy a contar un secreto Eso no es carne Es vegano ¿Lo puedes creer? Yo nunca había probado nada así Que sepa a pura carne Cheche, ¿tú qué opinas? Cero exageración Si nos dicen que es vegano En serio no lo creo No, no, no No, no sabía Amor, pruébalo Yo probé No sé si quiero probarlo Y creo que a Shannon no le va a gustar Porque sabe demasiado O sea, no le puedes diferenciar el sabor No, ¿verdad que no? No, sabe tal cual a carne Ay, no sé si quiero probarlo ¿Sabe a carne? Sí Te lo juro que sí Te lo juro por mi vida que sí Sí, ¿verdad? Sabe a McDonald's Sabe mejor Sí tiene un mejor sabor Yo hasta prefiero esto a muchas carnes Te quedaste sorprendidísima, ¿no? O sea, porque siento que estoy probando Como si fuera carne Ajá Como si de la... En un buen de años no he comido carne Entonces como que... Ajá, se siente como que tal vez nos dieron carne sin querer ¿Cuáles son los ingredientes? Tiene chícharo, betabel para darle el color Tiene algo de bambú, creo Sí O sea, puras cosas vegetales Pero wow Es que ahorita le pusimos un poquito de queso vegano Pero lo voy a probar así nada más No lo puedo creer, oigan Hasta sabe como a grasa de red Te lo juro, no sé cómo Tú no pudiste distinguirlo, ¿verdad? Esto es... Yo no sabía, yo pensé que era que era normal No, no sabía, no le contamos La verdad, sí vale muchísimo la pena para que lo prueben Esto es muy difícil de conseguir Les llegaron hoy Y estábamos esperando hasta que les llegaran Es este Beyond Meat Que pues bueno No sé si sea la marca O si sea este El tipo de carne que es Es algo súper súper sorprendido hoy ¿Estás a ver vegano? Yo con esto sí podría aguantar como dos semanas Tres semanas comiendo puro dedo Se los juro por mi vida Está muy rico Pues bueno, oigan Acá vamos a terminar el video Para yo rapidito poder comer mi hamburguesa Porque la verdad me gustó mucho Y pues bueno, espero que les haya gustado el día Fue un día comiendo vegano Pues fue una experiencia que estos días Más y más personas están haciendo Yo la verdad antes de conocer a Shannon No sabía ni siquiera que era el veganismo Pero ahora ya lo puedo apreciar más Lo respeto más Porque sé lo duro que es Que no es duro No digas que es duro Hay que promover el veganismo ¿Verdad? Te acostumbras Y si la comida va mejorando así de esta manera La verdad Está increíble, increíble Pero bueno Cuídense mucho ¿Quieres decirle adiós a la cámara? Solo diles adiós Bye Cuídense mucho Bye Quiero hacerlo así Amor Coreano Vlogs Coreano Vlogs Si Fuént ballista Espíritu Lo respeto